El mismo día de las elecciones no hay fraude, los fraudes se cometen antes. Una de las cosas que están haciendo su herencia, incluyendo la iglesia católica, apostólica y romana, que dicen que a la gente no compre el voto, no venda su voto, y que la gente esté atento a tomar fotografía a aquellos que están comprando los votos. Entonces, eso dicen para el 16, pero yo les diría a ustedes, ¿y por qué no le dan fotografía a esta compra de votos? Mírenlo aquí, nueva catedral, señores, esa nueva catedral que se inauguró hoy, es una forma de compra de votos, ¿por qué no la retratan? Y la llevan al procurador Jim Alain Rodríguez. Por eso es que ustedes, muchas veces, la oposición no tiene vista para ver dónde realmente está el fraude. Dirán ustedes, ¿pero qué es lo que Manolo está diciendo? De todo, antes, déjenme coger esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. De La Vega le habla. De La Vega. Sí, usted está famoso por aquí, por este lado. Le queremos invitar al grupo canadalesco La Vega, que usted está muy famoso por este lado. Gracias, hermano. Pero sí tengo que hacer un aclarando. Que, como usted me está viendo, con respecto a usted, que me está llamando, qué bueno. Y agradecerle a los miles de gente que vieron este programa. Pero a través de un detalle muy corto, pero que muchas veces, decía Jale Germán, cuando la verdad se presenta en pedacito, esa verdad en pedacito y no completa, como debe ser, decía Jale Germán, es la peor de todas las mentiras. Por eso yo quiero esta vez, esta noche, volverle a repetirle cómo se dé el caso de que hoy, una frase que no es la idea completa, si fuera la idea completa, yo me sentiría tranquilo. Mayormente, cuando tenemos hijos y tenemos nietos, los abuelos, lo único que podemos dejar a los nietos es la verdad sobre nuestra vida. Para que ellos se sientan orgullosos y puedan seguir el ánimo de querer seguir viviendo. Los abuelos somos eso. Por eso, me preocupa a mí dejar bien claro lo que hoy se ha convertido en viral. Cosa esta, que yo tengo que aclararla, porque no quisiera quedarme con un pedacito de una verdad que fue un pedacito, pero como le decía Jale Germán, la verdad en pedacito es peor que una mentira. Entonces le decía a ustedes, miren, esta catedral era una iglesia normal, pero con la remodelación y la reconstrucción que hizo el gobierno de Danilo Medina a la iglesia católica, precisamente unos días antes de las elecciones, no deja de ser una forma de comprar votos. Sofisticado, claro está. Tan sofisticado que es la misma prensa que está retratando, la compradera. Es una compradera de votos. Complacer la iglesia ahora es una forma de joder. Que ahí es que la gente se pierde. Ah, que solamente cuando el pobre está recibiendo los 500 pesos, que yo veo hasta bien que el pobre, carajo, en cualquier circunstancia que quiera recibir los 500, pues agárrelo, otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. De Puerto Plata le habla. Ey, hermano mío, de Puerto Plata, bienvenido sea. El programa número uno, más visto aquí en este momento. Quiero felicitarle, porque la página más vista lo subió usted, a los Foques Radio Show. Muchas felicidades, de Puerto Plata. ¿Con quién te dio el honor desde Puerto Plata? Señores, me siento feliz, pero tengo que hacerla aclarando. Por lo que le decía, necesito que la gente entienda de dónde surge, por qué surge el pedacito. Y quiero que los que están ahí viéndome, quédense para que entiendan de dónde surge el pedacito. Entonces, les decía a ustedes, que eso de inaugurar esta iglesia ahora, igual que la iglesia de Santa Bárbara, pero que esta también se llama Santa Bárbara de los Hombres de la Mar. Ustedes saben que esta iglesia es una de las más viejas de América completa, entendiéndose a Nueva York. Esta iglesia. Aquí era que los marinos venían y le daba tranquilidad asistir a esta iglesia por los años 1500, después del descubrimiento. Entonces, ahora les reinauguraron y esto no deja de ser una forma de comprar el voto. Terminar esta iglesia antes del 16 y antes del 17 es una forma de decirle a la iglesia, ya te compré el voto, hija mía. Así que, ya te hice tu catedral. Así de sencillo son las cosas. Una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Manolo, mira, yo soy de aquí, de Los Jardines, aquí en San Francisco de Macorís. Casi no veía tu programa, pero hoy me topé con un video tuyo. Que, wow, eso me ha sorprendido, porque mira, no hay todo el mundo que ese joven sube ahí. Y con la cantidad que veo de comentarios, veo que estás muy bien. Y entonces tú le has caído bien a un grupo de jóvenes, que eso es algo increíble. Era para eso, Manolo. Gracias, hermano mío. Desde Los Jardines.